hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la segunda etapa del rally dakar 2016 bueno decirles que sé que un poco tarde que revise hasta estos días la segunda etapa pero es lo que hago así que bueno tuve poco tiempo pero ahora lo voy a hacer bueno como ustedes saben sebastián leff sebastián leff el que fue campeón el múltiple campeón del rally mundial apunta a la primera victoria y hubieron problemas mecánicos para el pello de carlos sainz recordemos que le corre en el equipo pello sebastián leff en el equipo pello corre y y la primera y en esta primera etapa en correrse saldo con la victoria del francés sebastián leff y su compañero de equipo obviamente su compañero equipo obviamente el español carlos sainz terminó en la posición 14 después de superar problemas mecánicos en su pello y el que inani roma el español de mini finalizó en el puesto número 43 y además el vigente campeón el qatar y nacer a la tilla nacer a la tilla el vigente campeón del tacar y el segundo clasificado fue el otro francés de pello el múltiple campeón este este fan peter peter hansel bueno eso es lo que ocurrió en la segunda etapa el tacar 2016 con esto me despido soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao